Pero me senté, ah, va a venir Ted, ah, el del, el, el osito de la película. Entonces, ese fue el primer obstáculo que nosotros, este, tú. ¿Ahí te decía, neta, el osito? Sí, el osito de la película. ¿O qué es eso? Ah, o son, creo, creo que son conferencias. Y no es cierto, no son conferencias. Son ideas que valen la pena difundir. Somos energéticos, con fuerza, somos energéticos. Bienvenidos, energéticos, a un nuevo episodio más, a su podcast energéticos. Me ven así como hablando un poco lento porque estoy como pensando, amigo, mucho lo que tengo que decir para que no me gane la emoción y me vayan a dar ganas de llorar y después no vaya a poder yo hablar. Porque es un podcast, la gente que lo va escuchando, si bien es cierto que el sentimiento es padre, pues que siga entendiendo. Voy a tratar de ponerlos en contexto antes de presentarte. Sí. Para mí es un honor que vengas desde Coatzacoalcos a grabar este podcast conmigo. La verdad es que tú, tú es una persona que ha marcado mi vida en algo que tú no sabes. Yo te hice un detalle en TEDx Coatzacoalcos que creo que te gustó mucho a ti, a tu hija, a tu familia. Pero hay una parte detrás de, ¿no? Y que tiene mucho que ver, fíjate, sin querer queriendo, por eso me puse como sentimental, que me trajeras aquí el premio que me mandaron a hacer. Y pues la verdad es que qué emoción. Fíjate que, y para poner en contexto a todas las personas que nos están escuchando, recientemente hace como... ¿cuándo fue el TEDx? ¿El 25 de junio? ¿El 25 de junio? Sí. Fui a dar una TEDx a Coatzacoalcos, ¿no? Y estos son unos premios reconocimientos que se le da a los speakers. Creo que fueron 19 speakers, ¿no? 19 speakers. Al terminar de dar tu conferencia TEDx, que eso no se ve en YouTube, este, Ángel y todo su equipo, este, de organizadores, tú como licenciatario, como, pues, como organizador de todo el evento, le das un reconocimiento, ¿no? Este es un reconocimiento que Manuel lo tiene en su casa y todo el que se spique, pues lo guarda, no es como cuando te ganan tu, tu diploma o tu título. Por ejemplo, cuando tú me diste a mí este reconocimiento, yo tenía ya dos semanas pensando en un sentimiento muy importante que yo no conozco. Hay sentimientos que nosotros leemos en los libros, pero que no lo conozco. Y el sentimiento es, yo crecí en un internado, pues ahí me dejó mi papá, mi mamá vive conmigo, la quiero mucho, pero el sentimiento de yo tener orgullo por un papá, no lo conozco. Y hace dos, dos semanas previas al evento TEDx, yo dije, ¿cómo se sentirá? Me empecé a hacer esa pregunta, ¿cómo se sentirá tener orgullo? Y a lo mejor mi papá biológico, saludos, lo digo con todo respecto, va a escuchar esta cápsula. Cuando él me conoció a los 22 años, 21 años, en el Parque Revolución, él me dijo, yo soy tu papá, te abandoné, bla, 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 y dije, papá, pues tú eres mi jefe, el amor, el cariño y el respeto se ganan con el tiempo. Él y yo tenemos una buena amistad, pero ese orgullo que tengo por mi socio, que tengo por mi esposa, que tengo por mi hija, no sé cómo se sienta si es un papá. Y ese día que yo te vi a ti en la organización de todo el evento, mientras tú andabas para allá y te veía, y veía a tu hija, se me hizo tan chingón que tomaras a tu hija de la mano para que tu hija entregara los reconocimientos. Y se nota que le gusta ese tema porque ella estaba muy contenta. Entonces yo dije, hay una frase que a mí me enseñaron, y que mucho tiempo la creí y la acabo de cambiar a raíz de estas fechas. Uno no puede dar lo que uno no tiene. Siempre nos han dicho eso, uno no puede dar lo que uno no tiene. Yo la cambié y digo, no, uno puede dar lo que no le dieron a uno. Entonces yo, el que no conozca el orgullo paterno, ese sentimiento, no quiere decir que otras personas no lo puedan conocer. Entonces a mí por eso se me vino esa idea y yo dije, ¿sabes qué? Te quiero hacer este regalo, que no era para ti el regalo. Realmente no has pensado en ti, el regalo es para tu hija. Que a tu hija le quede muy claro que puede identificar, porque a veces no podemos identificar nuestros sentimientos, lo que es tener orgullo por tu jefe. Como lo hice después, ahora que fui a Wimbledon con mi compadre. Fuimos a un restaurante donde él trabajó hace 23 años. Sí. Sacando la basura de indocumentado y veníamos saliendo de Wimbledon, de un lugar súper elite. Y ahí llevamos y fue su hijo. Y le dije a su hijo, ¿estás orgulloso de tu papá? Sí. Y lo miró a los ojos. Y no se lo había dicho. Eso es sentir orgullo. Entonces, yo creo que uno de los sentimientos que quiero despertar en los hijos, y eso es como algo, si a mí la vida no me lo dio, yo sí se lo voy a dar a las personas. Esa es la historia detrás del reconocimiento que no la sabías. Amigo, bienvenido. Qué gusto tenerte. Qué chingón que se da esta plática. ¿Cómo te sientes? Fíjate que removiste un tema importante y que hemos estado platicando en estos días. Yo creo que el regalo que tú me dices y que no esperaba, y que bueno, no me lo dices a mí, como bien se lo dices a mi hija, este, me impactó a mí y me movió tanto, porque yo me siento muy contento y muy orgulloso de tener las hijas que tengo, porque tengo dos hijas, una de 22, que estaba ahí y que hizo el esfuerzo por ir, y Reni, que tiene siete años y dice que tiene siete años, pero es una chispa que le gusta, le gusta meterse en el escenario, le gusta eso. Este, yo me sentí muy emocionado, muy emocionado, todo lo, 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 todo el estrés que yo traía en ese momento, tú lo arrancaste de raíz así y me pusiste en otro, en otro chip, en otro chip, así lo puedo decir. Este, la verdad que no esperaba, no esperaba eso que hiciste, y mira, dices del sentimiento, yo creo que los sentimientos varían mucho. Unos tenemos la oportunidad de tener padres que estén vivos, otros no, otros no ven a tus padres, otros los tienen y no te tratan bien, y el asunto es cómo lidiamos con eso y qué sentido le damos a eso. Yo tengo una historia también de la infancia difícil, complicada, en el tema de, a veces no hay un manual para educar a los hijos, pero tampoco hay un manual para ser padre. Y si tú partes de ahí y dices, me llamó la atención, es que yo conocí a mi papá a los 22 años, pero así tengo esta relación de respeto y estoy tratando de mejorar o de conocerlo mejor, pues eso es una decisión que tú tomaste, de llevarlo al lado positivo. Y lo traigo acá porque tú eso me enseñaste ese día. Estaba una situación, que a lo mejor no vale la pena ni comentar, pero estaba una situación complicada, tú me sacaste y me pusiste en una situación positiva de esto. Verle al lado positivo a las cosas, ¿no? La importancia de verle al lado positivo a las cosas y el impacto que hiciste en mi corazón, pero también en el corazón de mi hija. Eso para mí es muy importante. Es muy importante porque te dice cómo son las personas reales. A veces uno puede tener una percepción de una persona, pero una percepción hace un mal juicio siempre. Entonces, por ejemplo, yo decía, ala, viene Jorge ese rato, ¿no? Y dije, o sea, ¿cómo lo hacemos? Porque pues tú traes todo un, vienes en redes sociales y traes muchas cosas, y cómo atiendes a una personalidad así, ¿no? Y ahí se te vio la calidad de persona que eres. Y eso para mí es importante. Y no en el evento. Un día antes de que llegaste. Entonces, eso a mí me genera, o me generó una buena impresión. Una buena impresión. Y se ve. Estamos aquí hoy y se ve. No, no, es que fondo antes que forma, persona, el ser antes que el hacer, que es parte de lo que a mí me caracteriza y que es donde yo conecté contigo y veo el trabajo. Lo que pasa es que, mira, en este podcast lo escuchan muchas personas que sí tienen cierto interés por construir su reputación física, su reputación digital, su marca personal. Es un tema de los pilares del contenido que yo hablo. Uno de ellos es muy fuerte en el tema de marca personal. El trabajo titánico que se hace, o sea, de este... Digo, para ponernos en contexto, primero es, ¿cómo te vuelves licenciatario de una conferencia TEDx? Platícame ese proceso. Mira, es que volverse licenciatados nació... La idea principal fue porque nosotros nos dimos cuenta, el equipo de trabajo con los que yo estoy, nos dimos cuenta de que todo mundo o todas las personas que vivíamos en la ciudad estábamos pasando por un problema de inseguridad muy fuerte hace cinco años, o hace cuatro, no, hace cinco años exactamente. Comentaré que llegó a ser la ciudad con... La primera era la número uno en inseguridad. Loret de Mola hizo ese reportaje. Lo triste de eso es que nosotros mismos que vivíamos en la ciudad, estábamos boicoteando a la ciudad. ¿Cómo? Alimentando más, sí. No vayas a Coaxacoalcos porque si vas te van a hacer un levantón. Te van a extorsionar o te van a matar. O llévate el morral. Llévate el morral. ¿Para qué eches la cabeza, no? No, no, sí. Así, a ese nivel estábamos. Nosotros mismos estábamos boicoteando a la ciudad. Y la realidad es que en el país se vive inseguridad en todo el país. Sí. Estaba más agudizado en la ciudad. Sin embargo, es muy fácil decir o hablar de manera negativa, a decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? Porque hay gente que... Mucha gente se fue de la ciudad. Dejó su patrimonio ahí. Pero mucha gente se quedó también. Y esa gente que nos quedamos, pues teníamos que hablar de alguna manera u otra bien de la ciudad. Y tratar de contrarrestar. De ahí nació la iniciativa de traer la licencia de TEDES. Porque nosotros dijimos, ¿qué podemos hacer o cómo podemos contribuir con nuestro granito de arena para que no hablen mal de Coaxacualcos? Y empieza a haber flujo en el negocio. No había negocio porque todo el mundo se estaba cuidando las espaldas. Cerraron muchas empresas. Se fueron muchas personas que vivían ahí. Yo no soy de Coaxacualcos. Yo soy de Tuxpan, Veracruz. Pero pues ahí estaba mi trabajo. Y lo curioso es que la misma gente que es de ahí, en vez de hacer algo por la ciudad, se iba, sacaba sus inversiones y se iba a Mérida, se iba a otro lado. Entonces nosotros dijimos, no, tenemos que hacer algo. Tenemos que empezar a hablar cosas positivas de la ciudad. Aunque todo el mundo hable cosas negativas de la ciudad. Porque es la forma que tenemos que contribuir. Pero ¿cómo nos hacemos oír? Entonces empezamos a buscar algo que de verdad tuviera un impacto a nivel internacional. Y llegamos con TEDES. Ya una vez que vimos el impacto que tenía TEDES, la verdad que nos dijimos, aquí está esta herramienta, esta plataforma, que llega a 178 países, lo ven 100 millones de personas de manera mensual. Creo que es un buen foro para hablar cosas positivas de la ciudad. Pero ¿cuál fue el tema? El primer obstáculo que nosotros nos topamos ahí fue que no conocían la plataforma. Porque es un tema cultural, es un tema de conocimiento, de autoconocimiento. Es inspiracional. Pero me dicen TED, ah, va a venir TED, ah, el osito de la película. Entonces, ese fue el primer obstáculo que nosotros tuvimos. ¿Así te decía, neta, el osito? Sí, el osito de la película. ¿O qué es eso? Ah, o son, creo, creo que son conferencias. Y no es cierto, no son conferencias. Son ideas que valen la pena difundir. Son charlas, no son ni conferencias, son charlas. Entonces hicimos un trabajo de un año, que dijo. Para traer la esencia, un año de concientización, explicándole a las empresas que estaban todavía ahí. Primero, explicándoles que era TED, TEDx, la plataforma TEDx. Y, por otro lado, concientizando la importancia de traer ese tipo de plataformas a la ciudad. Y el impacto que iba a tener de manera positiva. Para tratar de contrarrestar ese tema de la inseguridad. Cuando nosotros nos dieron la licencia, tuvimos la oportunidad de ir a Houston. Y sí sabíamos de la importancia de la plataforma, pero no sabíamos el alcance que tenía. Yo fui, porque me invitaron a un tema de unas conferencias y todo este rollo a Houston. Y ahí me di cuenta que la plataforma era muy poderosa. Porque nos pasaron a una visión, nos entrevistaron. O de TEDx, así empezó el tema. Y por eso, pues más nos motivamos en llevar la herramienta. Y decir por qué era importante llevar la plataforma TEDx a la ciudad. Tuvimos que armar un tema de, le pusimos renacimiento. Que teníamos que renacer como ciudad. Pero hablando cosas positivas de la ciudad. En temas de arte, cultura, innovación, emprendimientos. O sea, muchos temas que queríamos hablar en ese momento. Y que cómo podíamos contrarrestar. Y que no debíamos de boicotear la ciudad. No queríamos boicotearla. Así empezó. Y fue una labor de concientización muy importante. Cansado. Porque nos cerraban la puerta. Porque fue difícil hacer el primer TEDx en la ciudad. Muy difícil convencer a las personas. Ese fue, por un lado, local. Y aparte, el lado de los speakers. Llevar buen contenido. Pero además, pues, ¿quién iba a querer ir a la ciudad más peligrosa del país? Nadie. Hacer ese... Ya tengo todo el lugar. Ahora traje speakers. Ajá. ¿Quién quiere venir? Que no pueden salir del hotel. Y nada más vamos a ir a dar la conferencia. Y te vas, ¿no? Te regresas. Como comes y te vas. Sí. Este, como el presidente de Cuba, ¿no? La verdad. Pero la realidad es que fue todo un odiseo. O sea, un odiseo en concientizar a las personas locales, a los empresarios. Y después hacer el trabajo de subirse a la plataforma speakers. Que sin ayuda de Pedro, por ejemplo. Sin ayuda de personas que nos ayudaron a tratar de convencer locales. Ey, vente. Tú eres de Coaxacualcos. Ven. Y los mismos que eran de Coaxacualcos que tenían algún... Pues algún... Que estaban presentes en las redes sociales. Oye, pues yo soy de Coaxacualcos, pero no quiero ir. Vale. O sea, si los mismos de Coaxacualcos no querían ir. Pues imagínate todo el problema que era para nosotros el que... Tratar de garantizar que fueran los speakers de otras ciudades. Y algo bien curioso que pasó ese día, un día antes. Después de que logramos hacer o tratar de materializar el proyecto. Se nos hizo muy buena idea a nosotros. Juntar a los speakers en la Ciudad de México que se vinieron en el último vuelo. O no, perdón, en el vuelo de mediodía. Y ese día... Se vino la neblina. Y no bajó... No... Se suspendió el... El vuelo. Y los speakers casi no llegan. Imagínate cómo nos sentíamos nosotros. O sea, de las 11, 12 de la noche apenas llegaron los... Los speakers. Pero gracias a Dios se dio. Y fue una... Una sinergia... Bien. Bonita. Bonita. Pero muy cansada y tediosa. O sea, fue... Fue como... Fue un alivio. Pero también fue como decir... Gracias a Dios. Ya. Ya... Ya lo hicimos. Ya no lo volvemos a hacer. Jamás. Ese fue el primer... El primer sabor... El primer... La primera sensación que nosotros tuvimos. El hacer el primer TEDx. Y aunado a eso... Pasó... El... El... El TEDx. Y como que empezamos... Ah, pues nos están empezando a ver... Y se viene la pandemia. O sea que todo el esfuerzo que habíamos hecho... Se cayó. Se cayó. Sí. Entonces... Fue complicado ese primer... Sí, pues la sé. El segundo evento fue en medio de la pandemia. ¿No? Van tres ediciones de cuatro casos. Tres ediciones. Cuatro años trabajando y tres ediciones. Entonces... Oye Gil... Y... Platícame un poquito del tema de... Por ejemplo... Hay muchas personas que quieren dar un TED. ¿No? Pararse en el círculo rojo. Son muchos los... Este... Los... Los llamados. Pocos los elegidos. ¿No? ¿Cuál es el proceso de selección de un speaker? O sea... ¿Quién puede dar una conferencia TED? Hay que tener muchos seguidores. Hay que... Tener una idea. Hay que ser conferencista. ¿Qué se requiere? ¿Cómo ustedes? Fíjate que... Que la agencia de TEDx... Es... Y lo bonito de TEDx... Es que cualquier persona... Puede dar una charla TEDx. Un TED. Una charla TED. ¿Por qué? Porque lo único que tienes que hacer... Es tener una muy buena idea. ¿Cualquier persona? ¿Puede ser menor de edad? Cualquier persona. Ok. Puede ser una charla TEDx. Tiene que tener una idea que valga la pena compartir. Sí. Puede ser en... Te decía... Una innovación, un emprendimiento, negocios, temas de liderazgo, redes sociales, cultura, folclore, arte, etcétera. Cualquiera puede hacerla. Ya que tienes una buena idea y tienes el interés, hay un formulario en donde tú explicas en un video de máximo tres minutos cuál es la idea que te gustaría compartir. Ok. Hay un equipo de curadores que evalúan esa idea y ya que evalúan y si ven que traes algo en la mochila, y es un dicho que nos gusta mucho, si ves que trae algo, pues pasa al siguiente proceso que es escribir el guión. Y ahí es donde viene el tema interesante porque tienes que escribir un guión en donde está cronometrado porque la charla tiene que hacerse máximo 18 minutos y tienes que poder conectar con la audiencia en esos discípulos. 18 minutos y compartir la idea. ¿Qué pasa si te pasas de los 18 minutos? Pues realmente no pasa nada. Lo único que nos sube la charla, si hay cierto... Sí pasa, ¿no? Pero sí pasa. Este... Pues el reto realmente de los que se paran en el punto rojo es ese. Que tengan la habilidad, uno, de conectar, dos, de no pasarse del tiempo y tres, dar el mensaje. Sí. Ese es el tema. Y ese es el reto porque algo que nosotros hemos visto mucho y lo hemos platicado es que una de las cosas que sucede con los speakers es que a pesar de que si tienes experiencia, hay algo que pasa antes de que entras al círculo rojo, al punto rojo, que es una combinación de sentimientos y emociones que se convierten en enemigos y te pasmas, te paralizas. Yo he visto a gente haciendo ciertos rituales, de todos los rituales, antes o 30 segundos antes de entrar al escenario donde está el punto rojo y he visto de todo. He visto que se echan shots de tequilas, he visto los ejercicios que hacen, he visto que se ven al espejo, he visto que se sacuden, he visto que gritan, o sea, que se sacan de todo el fuano. Y eso nos dice a nosotros que todos somos humanos, que sentimos y que tenemos miedos. Y también hemos notado que las personas que lo hacen por primera vez no tienen ese sentimiento o lo tienen mucho más relajado, como que no tienen el sentido, la dimensión y la importancia del alcance que tiene la plataforma. Nos ha pasado con gente local. Ah, pues voy a dar, ah, no hay mucha gente. Ah, pues bueno, dale. Eso nos ha pasado. Sí, no logran dimensionar, no. Exactamente la palabra dimensionar. Sí, con el tiempo se van a dar cuenta de lo importante que es. Fíjate que, fuerte que dices eso de los rituales y de todo, lo hablábamos ahorita afuera de cámara uno con Pedro, que da conferencias al igual que yo. Y es un tema porque a mí lo que me preocupaba de dar una TED es el tiempo, o sea, el cómo dar una plática en una hora en 40 minutos es más fácil, pero los 18 minutos arriba se van. Me acuerdo de Rafa Coppola que dice que le faltaban 30 segundos, se agarró y yo, ¡tran! Cerró la idea y dijo, vámonos ya a este, aunque no le valió 4 o 5 diapositivas, se las pasó. Porque ese es el tiempo, precisamente. Sí. Ejemplo, te quiero preguntar, me queda claro que tienes un gran corazón, que te gusta compartir, que es un proyecto, me gustó mucho, yo conecté cuando dices, vamos a dignificar la ciudad, vamos a hacerlo de forma diferente, que yo, por ejemplo, yo me quedé con un buen sabor de la ciudad, de la comida, de su gente, cómo nos trataron, y si no hubiera sido por un TED a lo mejor no conozco, ¿no? O sea, además, cómo el propósito se empieza a lograr, pero algo que a mí me llama mucho la atención, y que la audiencia tiene que saber, es que tú al ser licenciatario de TED, no puedes dar una TED, y te gusta promover las ideas, tan es así que ya andas organizando todo este tema, y además TED no te paga. No, 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 no. ¿Por qué, por qué hacerlo? Más allá de, más allá de, lo que viste por Coatzacoalcos, más allá de la familia, de difundir una idea, ¿qué te mueve a ti? ¿Por qué lo haces? Porque yo si lo veo desde fuera, digo, y si me hace una labor bien sinergética, muy padre, decir, oye, me la voy a aventar, y que todo el mundo, tú estás contribuyendo para que muchas personas den sus ideas, ¿no? El hacer todos los trámites administrativos, pero no sería más fácil, entre comillas, pues tú el pararte y dar una idea, o no se siente ahí como raro el decir, este, estoy preparando, imagínate ser taquero, preparar los tacos y no poderte comer ni un taco, está como, ¿cómo lo ves ahí? Yo estoy convencido, y siempre he pensado, y no desde ahorita, si desde hace mucho tiempo, que las personas venimos a, o los seres humanos venimos a trascender, trascender y aportar algo a la humanidad. Entonces, ese sentimiento que yo tengo desde hace mucho tiempo, desde niño, una, siempre me ha gustado sentir la adrenalina de proyectos, de querer hacer algo y que siento que no voy a poder, y ese sentir me alimenta, me pone activo, todo, pero siempre he estado convencido yo de que tenemos que trascender y dejar un granito de arena. Bueno, yo creo que, yo me he preocupado siempre por tratar de que, uno, mis padres se sientan orgullosos de mí, porque creo que es la única forma de que yo les puedo pagar todo lo que me han dado, mis hijas se sientan orgullosos de mí, digan que tengan un papá que, que se procura, que procura siempre, primero dar lo mejor de sí, y tratar de contribuir con algo a la sociedad. Ok. Y tercero, que mi esposa se sienta orgullosa, mis hermanos se sientan orgullosos de mí. O sea, yo siempre, no sé por qué, a lo mejor no te lo puedo explicar, pero siempre ese sentimiento lo traigo aquí, aquí, siempre, o sea, siempre quiero, o me preocupo, no sé si tú pienses eso, pero nunca lo he comentado. Digo, si yo me voy a morir algún día, yo quiero que me recuerden, pero me recuerden que, digo, pues este gordito hizo algo bien, pues, o intentó hacer algo bien, o que mis hijas se expresen bien de su papá. Creo que eso siempre me ha movido. Esa creo que es la razón, realmente. Hacer las cosas bien hechas y que se diga, que lo intentaste. Que lo intentamos, que tratamos de contribuir algo a la sociedad y a la humanidad, como tal. En tu historia tú no eres de Coatzacalcos. No. ¿Cómo llegas? Platícame ese proceso, ¿por qué terminaste en Coatzacalcos? Fíjate que yo llegué a Coatzacalcos porque yo trabajaba en puertos de México. Ok. A mí me promovieron a la ciudad de Coatzacalcos porque estuve liderando un proyecto de sistemas de gestión, la implementación de sistemas de gestión en los puertos de calidad, los estándares internacionales ISO. Siempre busqué la oportunidad y es curioso porque yo entré a la administración portuaria de Tuxpan por el fútbol. ¿Cómo? Yo no tenía pensado ni estudiar ni nada. O sea, a mí me gustaba mucho el fútbol y había una liga de empresas y a mí me vieron jugar un día en la unidad deportiva. Me invitan a jugar con el equipo de esa empresa. Sí. Que, pues me tenían ahí, me contrataron y me tenían lavando carros, los carros ahí de las empresas. Y los miércoles y los viernes jugábamos, pero tenía que ir toda la semana. El tema es que yo nunca, yo pues yo iba a jugar, pero yo quedé impactado en una ocasión porque, por alguna razón, fui a la sala de juntas de la empresa. Y ahí fue cuando yo hice la conexión de que dije, yo algún día quiero verme atrás de, 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 hacer una sala de juntas así, de herradura, muy bonito, con asientos de piel acá. Y yo veía, veía al director que hablaba, entonces eso me emocionó a mí mucho. Sí. Me emocionó mucho y dije, yo algún día voy a, voy a hacer eso. Y ahí, pues por eso decidí estudiar. Me fui a estudiar, este, la universidad, a la Universidad Tecnológico de, de Cerro Azul. Regreso a pedir la oportunidad a hacer residencias a la misma empresa. Ya no estaban los mismos, obviamente había pasado algo de tiempo. Y, este, resulta que necesitaba promedio de nueve para poder ser, ser, este, ser parte de los residentes. Y no, no traía nada en la mochila, pues, andaba en siete. O sea, andaba en la mínima. Porque nunca fui, nunca fui buen estudiante. Nunca fui buen estudiante, para ser honesto, ¿no? El caso que alguien me conoció, me dieron la oportunidad, ahí por el fútbol otra vez. Pero yo sí estaba empeñado en, en, no me gustaba la escuela, nunca me gustó. Pero siempre, al día de hoy, estoy, sigo estudiando. Sigo estudiando raramente porque, eh, me met, me, me dan la oportunidad, entro de, de supervisor. Sí. De obra, no tienen nada que ver, pero, pues, ahí, ahí estaba. Y era el, el IBM, el IBM de, 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 la parte administrativa. Y luego, entré a Recursos Humanos, aprendí un poco de Recursos Humanos. Luego, un poco de, de, del proceso de compras. Luego, me mandaron a la, al área comercial. Y caí a, al tema de los sistemas de gestión. Sí. Y yo dije, no, pues, yo voy a hacer, yo voy a aprender sistemas de gestión. Y la realidad que, 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 no sé en qué momento, porque la vida es un suspiro, pasa todo. Yo cuando me di cuenta, yo ya estaba como representante de la dirección en, en esa, en esa empresa. Porque de los 16 puertos que en ese tiempo se estaban certificando, eh, por una disposición del presidente Fox. Sí. Eh. Y, nos mandan a hacer un examen. Si, 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 si había una modificación, cambiaban en todas las áreas. Sí. Y entonces, este, pues, ahí diseñé una intranet. Sin saberlo, pero yo lo quería hacer porque para mí era, era mucho más práctico que estar cambiando documento por documento. Hice una intranet en diferentes carpetas. En diferentes áreas. Entonces, cambiaba algo y lo cambiaba y cambiaba automáticamente. Eso se replicó a nivel nacional. Este, esa, esa intranet. Ese sistema de gestión en, en internet. Y así llegué a Coexacoalcos. Me promueven a Altamira. Y de Altamira me mandan a, a Coexacoalcos. Iba por tres meses a, 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 a ver lo de los sistemas. Y de 2008 al 2012, 2013, perdón. Trabajé en la Administración Portuaria representando los sistemas de gestión. Posteriormente, te había comentado hace un momento que trabajé con Alejandro Cazuda. Que fue una de mis mejores experiencias trabajar con Alejandro Cazuda. ¿Qué hacías con él? Era consultor senior de la metodología de que hubo en Coexacoalco. Preocuparse por, esa era mi, mi labor, mi labor era, pero realmente eran dos. Vamos, la primera era tratar de, de hacer los conectes con las universidades para que Alejandro dieran las conferencias. Esa fue mi primera labor. La segunda labor fue que, como todos los días estás viendo lo de la metodología, Alejandro dice, no, tú tienes que implementar, ayudarme a implementar la metodología. Primero me hice consultor, este, junior y luego consultor senior de la implementación de la metodología de que hubo en Sucau, eh, que hubo en Sucau, perdón, preocuparse por, que... ¿En qué consiste la metodología? Ah, pues que la, esa metodología, era, el modelo es, eh, R1, R2 y R3. R1 son las actividades que haces dentro de la organización que te corresponden hacer. Que las tienes que hacer, que las tienes que hacer, porque para eso te pagan. R2 son aquellas, esas actividades que identifiquen las mejoras y R3 es la implementación de esas mejoras. Ok. Entonces, este, eh, siempre preocupándose por el entorno. Te comentaba hace un momento de, eh, a veces cuando hay las conferencias, hay los, los potes, las sillas. O sea, sale uno y sale corriendo y deja todo desarreglado, ¿no? Sí. Cuando uno tiene la oportunidad de implementar esa mejora, porque afectas a otra persona. Sí. Entonces, es de eso que se traba la metodología, identificar mejoras en, 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 en los diferentes procesos. Así estuve trabajando un año con Alejandro, no, año y medio, año y medio con Alejandro Casuga. Este, y la tercera actividad que hice, que fue la que me desgastó, era, todos los días iba con él a los diferentes puntos. Entonces, Alejandro es una persona que anda al mil por hora, ¿no? Entonces, cinco, seis conferencias, cinco conferencias a la semana y un día descansas y otra semana en otro, en otra ciudad, en otra ciudad, en otra ciudad, sí, un año y medio. ¿Tú le conseguías las conferencias? Unas conferencias, en otras ayudábamos a implementar, en otras acompañábamos a Alejandro. ¿Cómo hacías ese proceso de buscar las conferencias? Vendía a Alejandro yo. O sea, decía, este, cuando empezamos con Alejandro, su papá es Carlos, Carlos Casuga, que habla del bien hacer, del bien estar, del bien tener. No sé si le dice la señora a su papá. No. No, pues él habla de eso, del bien hacer, del bien estar, para el bien tener. Entonces decíamos, oye, ¿conoce a Carlos Casuga? Porque tiene una conferencia en ese tiempo muy, muy famosa. Ah, sí, ah, pues viene su hijo. Tengo la oportunidad de traerte a tu hijo. Es una buena oportunidad y traemos la metodología de que hubo en su cauta. Así empezó el tema. Así. ¿Cómo se vende una persona, Ángel? ¿Cómo se vende una persona? Buena gente con una pregunta, no había pensado en eso. Pues yo siempre que vendo una persona, la vendo sin venderla. La vendo sin venderla porque trato de resaltar, digo, oye, creo que es una buena oportunidad que puede compartirte algo esta persona. Puede generarte valor, puede, pero sin decirle cuesta tanto, vale tanto, no. Creo que te puede ayudar en A, B, C, D, lo que esté haciendo. Y además, este, platico de la persona, las habilidades que tiene la persona. Sin, de manera orgánica, eh. Me va saliendo ahí, dependiendo cómo va la plática, es como a mí me va saliendo. O sea, no tengo, te voy a decir, una metodología para trato, pero siempre trato de decir, mira, esta persona te puede generar valor, te puede impactar en esto, en esto, en esto. Ok. Así lo veo. ¿Cómo es que te sales de la administración de puertos? Ok, lo que pasa es que son sexenios, van cambiando personas, porque ya el puesto en que yo estaba ya era estratégico, de interés para la política, entonces van cambiando. Y a mí me cambiaron, porque ya venía otro equipo de trabajo, y de ahí, pues a la semana yo empecé a trabajar con Alejandro Casuga. Pero son cambios que, aunque hagas bien o mal tu trabajo, ya no es la misma corriente. ¿Por qué terminas tu trabajo con Casuga? Ah, bueno, yo estaba muy contento en esa, con Alejandro, pero en ese tiempo mi mamá se enfermó. Le pegó, le quiso dar un derrame, pero le pegó aquí en el oído. ¿O sea, no le dio el derrame? No, le pegó, perdió el oído mi mamá. Ok. Y se quedó unos días, unos días difíciles, porque con mi mamá tenía miedo, no escuchaba, estaba aturdida, y no sabíamos cómo ayudarla, realmente. Y tuve que parar yo, para que mi mamá estuviera un poquito más tranquila, porque le pegó depresión. O sea, literal, ¿dejó de oír? Un perdón oído. A la fecha dice que tenía un zombido. Un zombido que le afecta. Pero, pues... O sea, todos los días le molesta el zombido. Sí, a la fecha. Pero se vio muy delicado, o sea, ¿no? Sí. Y sabes que mi mamá nunca, aparte que era más complicado, porque mi mamá nunca le gusta quejarse, no quiere que uno gaste. Siempre las mamás son como que protectoras. Sí. Y entonces, este, era mucho más, es mucho más difícil que te, que te dijera las cosas. Pero lloraba, hasta que ya, le ganaba, y ya se desmoronaba. Entonces, ya, pues, te preocupaba más, y tuve que parar por eso. O sea, literalmente, es que sabes que, me estoy, me estoy acordando, yo tuve hace como cinco años. Sí, cinco, no, seis años. Seis años, tuve una hipoacusia súbita. Hipoacusia súbita es que de un día a otro, quedas sordo, buceando. Hace cuenta, fuimos a Cozumela a bucear, regreso, este, en el avión, me empezabas a hablar y no te escuchaba. No te escuchaba. Y empecé a escuchar, se llama Tinnitus. Ah, eso, un zumbido. Un zumbido. Ustedes no lo escuchan y le empecé a preguntar a la gente en el aeropuerto. Cuando llegué, para el lunes ya, este, para el lunes ya no, no, no oía nada. O sea, de un sábado a un domingo no escuchaba nada de un oído. O sea, iba por la calle. Yo tuve la suerte de que fui rápidamente. Dije, esto no es normal. Dicen que la gente normalmente como ecualizas, alcanzas a escuchar del otro, porque además no te duele. Del otro empiezas como a ecualizar. Pues yo fui a que me revisaran y las primeras semanas son vitales. Me dieron, creo que corticoides, una medicina fuerte que me evitaba dormir. Me tomo el medicamento y, este, y recuperé la audición como en un mes y medio. Pero después de recuperar la audición, duré como tres meses. Esta que me estabas hablando, con ese zumbido era muy molesto estar en una junta ahorita y estaba los... O sea, no se va nunca, ¿sabes? No podía dormir, mamá. Entonces, no dormía. Imagínate, dos, tres, cuatro, cinco, seis, diez días sin dormir. Pues imagínate todo el descontrol que traía. ¿Dónde vive tu mamá? En Tuxpan. En Tuxpan, mamá. En Tuxpan, Veracruz. ¿Cuánto se hace de Coatzacoalcos a Tuxpan? Ocho horas. O sea, se hace cuenta que Veracruz, nosotros, en Tuxpan es al norte y Coatzacoalcos está al sur. ¿Ve a Veracruz? Pues la puntita y la puntita. De polo a polo. Es que las distancias dentro de Veracruz son grandes. Yo no conocía a Veracruz. Sí. Pero son... Son grandes, hay malas carreteras. Este... Y son inseguras. Esa es la realidad. Son inseguras, ¿no? Ahorita han trabajado un poco, pero sí son complicadas. ¿En qué proyectos te estás desenvolviendo actualmente? Aparte de estar como licenciatario en TED, ¿qué estás haciendo? Fíjate que TED es algo que hacemos de hobby. Realmente, o sea, es algo social. Sí, se hace una vez al año. Una vez al año. Pero nuestro fuerte es la implementación de sistemas de gestión. Sí. Realmente eso es lo que a mí me apasiona, me mueve, me gusta. Implementar sistemas de gestión de calidad en estándares internacionales. Hoy en día en todo el mundo existen más de 500 estándares internacionales. Entonces, nosotros nos estamos certificados en algunos. Mejora de procesos, medio ambiente, seguridad, la información, continuar el negocio, etc. Pero me apasiona implementar sistemas de gestión. Damos asesorías de eso. Tengo una alianza estratégica con una empresa que se llama LLC, que es una casa certificadora. Y a veces tenemos el rol, cuando lo implementamos, certificamos. Porque soy autor líder en sistemas de gestión de calidad, en diferentes estándares, te decía. Y eso es algo que, eso es lo que me gusta. Eso es lo que me apasiona. Eso es lo que hacemos realmente. ¿Qué haces? ¿Cómo funciona ese proceso de la implementación y de la certificación? A mí me tocó. Sí. Yo di clases en universidades mucho tiempo. Casi 13 años. Y me acuerdo cuando, de la certificación FIMPES, por ejemplo, ¿no? O en su momento llegó la certificación basada en competencias. Hubo como certificaciones hacia las universidades que eran obligatorias. ¿Sí? Y entiendo, por ejemplo, de derecho la NOM 35 en certificaciones a las empresas. Y en ese entonces, la certificación FIMPES decía que tantos catedráticos tienen que tener maestría, licenciatura y doctorado para que no tuviera problema. Recuerdo muy bien porque ahí corrieron a maestros que no tenían como los requisitos para la certificación que estaba poniendo la autoridad. Es como mi experiencia con el tema de certificaciones. Los ISOs. Pero me gustaría que me platicaras de aquel lado. ¿Cómo funciona ese tema? ¿Para quiénes son las certificaciones? Ok. Hay dos tipos de certificaciones. Una son para las personas. Sí. La competencia de las personas. Y otra es la certificación de las empresas. Ok. Entonces, son dos vertientes. Para poder certificar empresas, tienes que tener la competencia. Ok. Y para poder hacer negocio con otras empresas, las empresas piden certificaciones de sus procesos. ¿Sí? De sus procesos y sus mecanismos. Antes, fíjate que la norma o el estándar internacional, y te voy a hablar de uno porque son muchos, ¿no? Pero el más común en el mundo, ¿no? Que es el ISO 9000. Sí. El ISO 9000 está enfocado a la mejora de los procesos, a mejorar la eficiencia y eficacia de los procesos. Sí. ¿Sí? Y identificar la mejora de esos procesos. Antes, te estoy hablando de unos 12 años atrás, era cumplir con cada uno de los requisitos. Entonces, yo siempre he dicho que el papel aguanta todo. Que hacían, en esos tiempos, documentaban procedimientos por documentar. Y eso generaba retrasos, aburrimiento por parte de las personas. Y era algo aspiracional, lo que les gustaría hacer, pero no lo hacían. Ok. Y entonces era una monserga, porque cuando venía la auditoría, todo el mundo estaba documentando lo que decía que hacía, pero no lo hacía. Y el enfoque era, no sé si te acuerdas de esa frase de, este, planea lo que dices y luego escríbelo. No, no lo he escuchado. ¿No lo he escuchado? Planea lo que dices y luego lo escribes. Ajá, sí. Planea lo que haces y luego ejecútalo, o llévalo a cabo. Escribe lo que haces y luego ejecútalo. Ese era el enfoque de los sistemas. Sí. Antes. Ha ido evolucionando los sistemas y se dieron cuenta en el comité técnico. Estoy hablando de algo muy técnico, pero el comité técnico 176, que es el encargado de revisar las normas, que dice, ¿sabes qué? No hay que documentar sistema de gestión por requisito de la norma. Hay que documentar sistema con un enfoque basado en procesos. Entonces, hay diferentes procesos dentro de una organización, pero no todos afectan a la organización. Hay procesos claves, que son medulares, que hacen que se mueva la organización. Entonces, focalízate en esos procesos, pero no pierdas de vista los demás procesos, porque todos son importantes, ¿no? Y ahora, en este nuevo enfoque, porque cada cinco años cambian las normas, dice, enfócate en los procesos, pero ahora también focalízate en los riesgos. Identifica cuáles son los riesgos, identifica el contexto de tu organización, el entorno, para que tú puedas controlar esos riesgos, establece controles y verlos evaluando. Y eso te va a garantizar la mejora en los procesos. Digo, estoy hablando así, en términos muy rápidos. Bueno, en pocas palabras, nosotros buscamos mejorar los procesos de la organización, hacerle la vida mucho más fácil a las personas, sin que documenten todo lo que hay dentro de todo lo que conlleva una empresa. Ok. Pero sí identificando aquellos procesos que afectan la operación de la organización. O sea, buscamos mejorar que sea fácil para la organización a través de procedimientos y que tengan un impacto en los procesos. Eso es lo que hacemos, realmente. Ok. Y en la parte de certificación, pues somos unos evaluadores. verificamos que se cumplan los requisitos del estándar internacional y las casas certificadoras nos pagan para hacer ese trabajo ¿qué es una casa certificadora? pues las casas certificadoras son los encargados de darte el certificado y decirte esta empresa cumple con los requisitos de la estructura de un sistema de gestión de calidad son los que te evalúan si cumples o no si es conforme tu sistema o no para poder darle certidumbre a otro cliente para mejorar sus procesos oye platícame un poco de aquí lo tengo en mis manos líderes que inspiran ¿en qué consiste este proyecto? que me siento muy halagado, honrado, para que lo vean quien lo ve en plataformas quien lo escucha en Spotify me regaló un libro que para mi es un libro muy sinergético de mucho trabajo en equipo dice aquí que son 15 puntos de vista una sola disciplina fíjate que eso es algo que me gusta mucho porque es un sello editorial es un libro que son 15 puntos de vista diferentes de diferentes países y que Pedro me Pedro 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 Rodríguez que aquí está me dio me dio el ahora si la oportunidad de escribir un capítulo de ese libro de participar en ese libro de crecimiento y desarrollo personal al día de hoy para serte sincero no sé por qué me invitó porque yo siempre digo que que no traigo nada en la mochila pero bueno este me invitó la verdad me sentí muy honrado porque cuando yo conocí a Pedro me acuerdo cuando veníamos de Villahermosa le dije algún día yo quisiera escribir un libro no sé si te acuerdas de eso pero pero me dio esa oportunidad y lo hice con mucho cariño con mucho con mucho énfasis así ¿de qué trata el capítulo del libro que escribiste aquí? yo en el libro hablo de una situación que me pasó en el 2013 cuando hice mi primer evento que se llamó Iso Expertos imagínate este me emocioné en hacer un evento internacional que se llamó Iso Expertos sí a nivel internacional diferentes diferentes este personalidades que había invitado empeñé mi carro para pagar el Holiday Inn en Veracruz y en ese pinche tiempo cuando iba a hacer el evento este se vino esa matazón si te acuerdas que colgaron a gente en el puente sí ahí enfrente yo tenía el evento unos días antes una semana antes entonces me acuerdo porque yo estaba en Coexacoalcos me voy a ver a Veracruz a tratar de decir bueno pues voy a tener que suspender el tema este del evento Iso Expertos y ya no se podía ya no se podía entonces tuve que empeñar mi carro pagar el hotel del Holiday Inn que era en ese tiempo 80 mil pesos me quedó nada y o sea no me quedó nada de lo del carro pero me fui una semana no me alcanzó ya no me alcanzó para imprimir los flyers del evento entonces estaba tronadísimo nadie quería ir a Veracruz no se me va a olvidar nunca esa parte porque tenía tanto miedo y tenía tanta vergüenza o sea que mi mamá me había estado diciendo ¿sabes qué Ángel? no hagas eso no hagas el evento ¿para qué? este no va a funcionar entonces yo estaba tronadísimo me acuerdo bien me acuerdo bien que me fui a las 7 porque me amanecí porque no tenía para el hotel este tres días antes me amanecí dije puta que chingos voy a hacer me senté en la parroquia me iba a tomar un café no había nadie este porque era muy temprano muy temprano yo les agarré el este el flyer y dije Diosito ayúdame o sea estoy tronado estoy tronado no sé qué o sea como cuando te bloqueas así es así es el miedo ¿qué voy a hacer? para eso me di cuenta y ya estaba lleno pero me había puesto en un lado en la parroquia en donde están todos los periodistas todos los periodistas y yo estaba solo y el mesero quería que yo compraba pues no tenía lana pues no me estaba tomando un café estaba estaba este chicoteando el café veo a una persona que andaba buscando un lugar y dije ah entonces yo lo conozco y era en ese tiempo el director de las universidades tecnológicas de Veracruz y lo conocía porque porque habíamos coincidido en una reunión y andaba buscando un lugar y se acercó a mí como si me conociera pero pues realmente pues andaba buscando un lugar y me dice pues me puedo sentar le digo si si y que andes haciendo por acá cabrón le digo no le digo pues vengo vengo este vengo a ver lo de hizo expertos este y traía mi mi flyer todo maderado de la que anduve tocando puertas y dice ah pues que chingón y que puta pero no te va a funcionar cabrón porque pues con lo que acaba de pasar aquí en la ciudad pues trece muertos y tirados y colgados ahí pero estás de suerte güey porque me van a hacer una entrevista pero diez minutos antes yo estaba diciendo Diosito ayúdame que voy a hacer que voy a hacer y yo he dicho yo siempre le digo a mi esposa Diosito ayudo a los pendejos mucho a mi me ayuda un chingo Dios siempre y te voy a decir la verdad el señor dio la entrevista puso aquí su el flyer que yo traía que era doble carta y de repente una cámara enfoca lo que está oye va a traer no va a traer el evento que no sé qué dice no eso es de de licenciado este y me tiró bola ya cuando me di cuenta ya tenía 15 medios aquí en ese día me entrevistó Televisa TV Azteca gratis entonces andaba emocionadísimo porque porque de de no tener nada estaba emocionado pero no sabía cómo regresarme para ir a traer ropa y regresarme al evento pues porque entraba hasta bueno el caso que 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 de ahí de eso hablo en el libro de ahí de eso hablo en el libro de cómo superar los miedos como cuando estás bien tronado llega la luz y te ilumina Diosito de eso hablo buscan el libro acuérdense que Diosito ayuda a los pendejo y arriba por qué crees ángel fíjate que yo veo que las personas que te rodean te aprecian te admiran y yo veo que tienes un gran corazón y que eres bueno en lo que haces pero tú has dicho constantemente yo no sé por qué o yo no traigo mucho en la mochila por qué crees que tú mismo te dices a ti mismo que no traes en la mochila por qué crees que sea no digo yo supongo que no traigo en la mochila pero algo ve si tiene razón me boicoteo es además síndrome del impostor eso por qué por qué te boicoteas te lo digo porque yo lo he hecho mucho tiempo o sea es es este es un tema que nunca hemos hablado o sea yo creo que soy muy muy exigente conmigo mismo creo creo que es algo que que me focalizo más creo que en lo que hacemos o en lo que no en lo que hacemos más lo que tiene área de oportunidad realmente y le doy mucha importancia a eso y no veo todo todo el contexto de la realidad creo que es eso más ¿de qué escribiste este capítulo? hace este capítulo habla de los miedos cuando los cuando de los miedos habla cuando los miedos este se me puso esta nervioso este cuando los miedos te hablan te susurrarán al oído o sea te habla del tema de que tú tienes la respuesta a esos miedos tú cuando tienes miedo sabes la solución de ese miedo y tienes que escuchar escuchar a tus miedos y enfrentar tus miedos ¿un miedo se supera? siempre ¿cómo? enfrentándolo tomándolo por los cuernos ¿dices que cuando uno tiene un miedo tiene uno la la solución? sí tú sabes por ejemplo es como cuando te el miedo lo que haces te paraliza el miedo te paraliza es como yo lo digo yo lo veo así este no sé si has visto ha sido de cazar conejos tengo una experiencia cazando conejos no muy buena pero sí sí he ido a comer a niños vas pardeando la lámpara la lámpara y el conejo se paraliza sí y le puedes estar tirando y no se mueve es correcto porque te paraliza el miedo te paraliza y a mí lo que pasa lo que me pasa es lo primero que tienes que hacer es reconocer que tienes miedo porque en el momento que tienes miedo te como que te switcheas y dices ah bueno tengo miedo y ahora que hago te pone en sentido de alerta el miedo sí el miedo te pone en sentido de alerta totalmente te pone en sentido de alerta y entonces ya sabes corres o haces o te defiendes pero lo enfrentas entonces este yo siempre digo enfrenta tus miedos o sea lo primero que tienes es reconocer que tienes miedo enfrentalos practícalo abrázalo siente lo que es tuyo por ejemplo a mí no me gusta hablar frente a las cámaras siempre he dicho no me gusta hablar frente a las cámaras siento que no fluyo igual pero ese es un miedo que tengo que enfrentar y que tengo que superar y que tengo entre más me decía Pedro entre más lo hagas más fácil lo va a ser para ti es cierto tú mismo me decías ahorita antes de entrar es tranquilo ni me había dado cuenta que están las cámaras hasta ahorita que estamos en el momento en que tú reconoces el miedo en el momento en que tú aceptas que tienes miedo es mucho más fácil tener una respuesta por ejemplo te digo a mí me pone el miedo me alerta el miedo a mí me pone alerta y cuando me pone alerta estoy viendo para todos lados y puedo reaccionar de mejor manera así lo veo ¿a qué es a lo que más miedo le tienes en esta vida? a su noche yo le tengo miedo puta es que es un le tengo miedo a no estar a no estar cuando cuando a no estar cuando mi mamá esté mal o o mi papá a no estar eres muy pegado con tus padres pues sí no aunque no físicamente pero siempre siempre por teléfono nos estamos hablando este no como yo quisiera creo que entre más va pasando el tiempo ahorita más siento la necesidad más siento la necesidad de estar con con mis papás no sé si te pasa a ti pero a mí me pasó mucho eso uno uno no es hijo hasta que no es padre le tiene un oyer fui para mi mamá al aeropuerto fuimos el buen Gio y yo y luego fuimos a cenar en la casa estuvimos platicando un poco hasta tarde y si cada vez le dedico más tiempo a mi mamá lo trato de pues de convivir más con ella pues por pienso que es parte de la edad si tú te quiero decirme una pregunta que con las personas que yo conecto que me gusta su esencia que me gusta su ser que se ve que si traen algo en la mochila como dices tú que tienen un buen fondo y habla mucho de tu respuesta de cómo eres en una analogía si pudieses cenar con cualquier persona en el mundo viva o muerta pero solo puede ser una persona tu última cena ¿con quién te gustaría cenar? ¿y qué le preguntarías? yo creo que hay dos personas que no están ya que me gustaría volver a a estar que es a mi abuelita Georgina y y a mi tío Ángel porque él fue el que me crió y y fíjate que que curioso porque mi tío Ángel fue como un papá para mí de crianza pero era tan era una persona tan no sé ni cómo decir tan tan diferente a todo que por ejemplo cuando se enfermó le hablamos por teléfono ok ¿cómo estás? bueno pues estoy bien bueno pues voy a verte ¿para qué? ¿a qué vienes? ¿eres doctor o qué? no pues no ah pues entonces trabaja pues está trabajando nunca se puso mal porque se fue muy rápido nos dio la oportunidad o nunca me dio la oportunidad de verlo mal ok y dos días antes de morir este mi tío le digo oye estaba en México me recuerdo muy bien oye vas para allá voy para allá hombre que chingos vienes no tienes nada que venir yo estoy bien ahí nos vemos cuando cuando tengas que venir sí y se murió un martes fue un domingo y un martes se murió puta le diría ¿por qué? yo le preguntaría ¿por qué cabrón? o sea ¿por qué no nos dejaste acompañarte? yo sé que yo creo que una de las cosas más feas que te pueden pasar y eso a lo mejor es un miedo es morir solo digo no murió solo pero no estuve yo ahí sí sí te entiendo eso y con mi abuela también pues es que me crié con ellos yo creo que por eso con mi abuela también este porque preguntarle decirle ¿por qué si te debías recuperado? se puso muy mal mi abuelita se recuperó a todos le dio la bendición y todo y pum recayó no sé como que le dio chance a Diosito de despedirse a todos y pum preguntaría por qué ¿por qué? ¿cuántos años tienes actualmente? 45 45 yo tengo 37 años son poquitos años de diferencia tienes más escuela que yo la escuela que creo que es la más importante que es la escuela de la vida más allá de los posgrados y cualquier otra cosa el tiempo el derecho a la antigüedad te va dando callo y vas aprendiendo muchas cosas sobre todo comete uno muchos errores que si eres inteligente pues vas como adecuando y por ahí por ahí no va yo tengo 37 yo te quisiera preguntar si pudiésemos prender la máquina del tiempo y Ángel pudiese regresar a sus 37 años en el contexto en el que estabas 30 segundos para darte un consejo a ti mismo de lo que sea de vida de mujeres de borrachera de negocios de miedos de inseguridad un consejo ¿qué te dirías a ti de 37 años? a usted le diría Ángel somos el cuento que nos contamos créetela más créetela más y disfrútalo porque creo que no me ha dado el tiempo de disfrutar o sea creo que eso le diría creo que he ido muy rápido a veces hay que ir rápido pero despacio creo que eso le diría somos el cuento que nos contamos somos el cuento que nos contamos y neta quiero contarme otra vez el cuento ¿no? hey güey tienes el cuento que nos contamos o sea dale chingale dale madrazos que te espera te espera algo mejor ¿no? pues vamos a contarnos ese cuento todos nosotros te agradezco te agradezco Ángel tu transparencia tu autenticidad tu honestidad que que compartieras conmigo en este en esta conversación en esta plática en este episodio que como te pudiste dar cuenta pues ni se siente de que de que ya tenemos una hora oye no agarre un monte ¿no? no estuvo para las personas que quieren saber más de ti que quieran buscarte que conecten contigo que quieren hacer sinergia ¿cómo te pueden buscar? ah es una buena pregunta pues en mis redes sociales este ¿quieres las digo? si claro pues en instagram estoy como fenix tux en leiklin estoy como ángel mendoza y en twitter estoy como fenix guión bajo tux pero la que más me gusta es instagram ok mandale un mensaje a instagram nos vemos en el siguiente episodio saludos la unión hace la fuerza con trabajo y con sinergia nuestra filosofía es buscar el bien común que nada nos detenga logremos nuestras metas para seguir creciendo solo faltas tú uno más uno tres súbete al mismo tren esfuerzo lealtad y unidad abre tus alas ven no existen límites unido se puede lograr unidad o